El Museo de los Niños de Caracas El Museo de los Niños de Caracas nació con la intención de crear un museo para niños y jóvenes venezolanos que contara con un gran laboratorio para experimentar y explorar donde quedará prohibido no tocar y la meta fuera aprender jugando El Museo de los Niños de Caracas se muestra como una alternativa para educar a través de la recreación y estimular el aprendizaje mediante el descubrimiento Diariamente, el Museo de los Niños de Caracas es visitado por personas de diferentes estados de Venezuela Algunas de ellas quisieron dejar en un video su experiencia ¿Qué fue lo que más te gozó del museo? Hoy aprendí muchas cosas Aprendí que no podemos usar las drogas Me enseñaron en la casa de colores, en el abecedario Hoy vengo acá al Museo de los Niños por el motivo de seguir aprendiendo y disfrutar Y lo que más me ha gustado de acá es el piano y la grabación de televisión Y los invito a que vengan acá y también disfruten de esta maravillosa realidad conmigo y con los amigos guías He visitado el planetario, el piano gigante y me gustó el piano gigante Invitar a los más niños al Museo de los Niños de Caracas y suena divertido ¿Considera usted que el Museo de los Niños de Caracas complementa la información recibida por el niño en la escuela? Sí, claro, porque ya ellos han visto muchas actividades en el colegio O les han enseñado muchas cosas, ya que han visto parte, ya lo han puesto como en práctica Y eso les ayuda a ellos como a reforzar lo que vieron en el colegio Y más ahorita en esta época de vacaciones Donde no están teniendo tanto contacto con la parte de formación escolar En todos los aspectos, ya que toca bastante lo que es lo educativo Ya que toca los aspectos del agua, del cuerpo humano, los sonidos Cómo funcionan las cosas en concreto Ha reforzado mucho lo que han visto en la escuela Por ejemplo, el niño que está en cuarto grado Ha visto tipos de energía Entonces cuando pasamos por las energías alternativas Este, reforzó mucho esa parte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!